Y amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos en el mundo al rojo. Y si todavía no hemos dado suficiente caña a este gobierno corrupto, se une a nuestro grupo de acción, uno de nuestros mayores guerreros. Con nosotros está el perito informático, don Araujo. Don Gabriel Araujo, buenas noches. Buenas noches, un placer, gracias por la invitación, como siempre. ¿Dispuesto a darlo todo? Muchísimo, como siempre. Y además es como decía don Fernando antes, es el momento de unirnos todos y realmente perpetrar ese gran frente para luchar, para recuperar sobre todo nuestros derechos y libertades fundamentales que nos han arrebotado y que no nos mientan más, que es lo que queremos, que no nos mientan más. Pues vamos a continuar amigos con esta noticia que dice, la trama coldo, atención, la trama coldo maniobró para reunir al presidente dominicano con Ábalos. Verá al uno, sería bueno que el jefe le viera. La trama coldo maniobró para que el presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, se reuniera el 19 de abril de 2021 con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, tras ser recibido por Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Durante el encuentro mantenido en abril de 2021, Sánchez y el presidente dominicano mostraron su interés en impulsar la dimensión económica y comercial de la relación entre los dos países, en particular en alentar la inversión española, reposicionándola además de en el turismo, en otros sectores como el manufacturero, el sanitario, la educación o los servicios. Apenas un año después, el 20 de enero de 2022, Luis Rodolfo Abinader Corona volvió a ser recibido por el presidente del gobierno en la Moncloa. Amigos, ¿dónde iba los falcos? A República Dominicana. ¿Qué hay en República Dominicana? Un lavadero de dinero. La trama coldo, porque quería que el número uno, el número uno Sábalos, el gran jefe Sánchez, también estuviera allí. Señor Araujo, ¿por qué? Bueno, tengo que confirmar 100% esta información porque ya he dicho más de una vez que yo tengo todos los e-mails, tanto de coldo como de Puerto del Estado, ADIF, toda esa trama. Y efectivamente, este es uno de los e-mails. Yo, como perito, no puedo adelantar ni evidenciar nada, salvo que esté publicado. Como ya está publicado, sí, que puedo ya verificar esto 100%, porque además tengo el e-mail en el cual evidentemente sí que Coldo se pone en funcionamiento con estos funcionarios de República Dominicana y le invita a determinados eventos y demás, y bueno, un lenguaje muy coloquial. No le llega a decir cariño, como en otras oportunidades hemos escuchado, pero sí que hay mucho compadreo ahí en esa relación. Así que, confirmar al 100% esta información. Esta información ya que está confirmada por usted, porque ha tenido acceso a sus correos, pero claro, muchas relaciones, muchas reuniones entre Sánchez y República Dominicana. Hubo una relación muy estrecha entre República Dominicana y Begoña Gómez. Al dama, al dama que entraba como Pedro por su casa por Moncloa, ya la UCO dice que a su gente les decía cómo llevar el dinero a República Dominicana para blanquearlo. Mire, le tengo que adelantar lo que posiblemente vaya a salir en las próximas semanas, que incluso Rubiales está también, que hemos visto precisamente, Rubiales, el anterior presidente de la Federación Española de Fútbol, que hemos visto que casualmente esa entrevista que le hacen a Pastor es en República Dominicana, o sea que es algo público y sabido, pero hay conexiones también con esta trama. Y además, casualmente, en otro caso, yo estaba ya trabajando antes, que se había cerrado, en donde hay una fiscal implicada en un caso de corrupción y que se había cerrado, también aparece en esta trama. Así que muy probablemente se haya que reabrir el caso en el que yo estaba trabajando hace un año y pico atrás también. O sea que quiero decir que esto, como hemos dicho muchas veces, es muy amplio. Es una gran trama de corrupción que están absolutamente los casos conocidos y los que se han archivado o que todavía no conocemos van a estar enlazados con esta cuestión porque es muchísima información. Yo tengo 85 GB de e-mail que son de texto. O sea, esto está tardando una barbaridad procesarlo porque estamos hablando de millones de e-mails en los cuales hay que, lógicamente, filtrar a aquellos que no tengan relevancia para el caso, pero en los cuales siempre se hablan de cosas oscuras o de determinada falta de ética, por lo menos falta de ética. Señor Dalmau, estamos hablando de que, lógicamente, Ábalos, hay que recordarlo, era el secretario de Organización del Partido Socialista Español. O sea, el número dos del Partido Socialista, ministro de Transportes, unido a Pedro Sánchez como mugre y uña. Claro, Aldama unido a Ábalos y ahora sabíamos que Ábalos estaba unido a Sánchez, pero ahora ya hemos descubierto que Aldama también está unido a Sánchez. ¿La República Dominicana puede ser la clave que nos abra el camino para saber dónde está ese dinero de las coimas, de las comisiones? Yo creo que, verdaderamente, el que abre y sabe de todo esto no es nada más que el expresidente Zapatero, el asesor de las narcodictaduras Zapatero, que es el que abre toda esta cuestión y es el que interviene directamente. Sánchez no es nada más que un continuador de la obra de Zapatero, tanto política como en estas estructuras opacas directamente de tráfico de influencias, de robar dinero a los españoles y de, en fin, presuntamente. Pero, ¿con esto qué quiero decir? Evidentemente, la República Dominicana está ahí, pero es que está ahí desde los tiempos de Zapatero, que tenía ciertos ministros que viajaban directamente. Podríamos dar nombres, señor Araujo, ¿verdad? Repito, podríamos dar nombres, el ministro de Defensa, por ejemplo, uno de ellos, el ministro de... en fin, podríamos continuar, ¿no? Pero no vamos a hablar antes de tiempo, sino cuando tengamos los papeles en la mano. Pero, repito, esta gran trama de latrocinio a España, esta gran trama de robo, porque es que no nos olvidemos que el PSOE ha robado directamente... Ya no voy a retrotraerme a tiempos pasados de 1930, no, no. Cada decenio en España que ha gobernado el PSOE ha robado, repito, ha robado y ha matado. Terrorismo de Estado, colaborar con banda armada y robar. Eso es lo suyo. Y ahora, como no puede ser de otra manera, pues ya lo hizo el señor Zapatero, abrió la trama, repito, de República Dominicana, que no podemos acceder todavía ahí, ¿verdad, señor Araujo? Todavía no podemos acceder, pero casi están los nombres ahí. ¿Y quién se beneficia del señor Zapatero? Pues al señor Sánchez y todas sus subtramas, porque no nos van a contar que esto es nuevo, que esto lo hacen un señor que se llama Coldo, que es un iletrado, aparte, que es que esto parece Mortadelo y Filemón con la tía, y el señor Ábalos, que es un señor que tiene una señorita que se llama Jéssica, que no sabemos todavía lo que es, pero que cobraba también. Es que estaba cobrando por viaje 1.500 euros. Es que le habían puesto un piso en el edificio España, en Plaza de España. Es que deja al señor Ábalos tirado y le dice, se acabó, señor Ábalos, también se acabó. Y mientras tanto nosotros estamos aquí, atónitos, viendo todo esto, pero repito, el verdadero auspiciador de todo esto es el señor Zapatero. Pero política, social y económicamente. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a presentar a nuestro querido Fernando Sánchez. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Bien, buenas noches a todos. A todos y también un abrazo muy fuerte a usted, don Jesús Ángel. Ya veo que están ahí a tope, a tope. A tope allí. Voy a leer la siguiente noticia para ponerle más a tope. Dice, Aldama tenía relación directa con Pedro Sánchez e iba por Moncloa como por el ministerio. Dice su confidente. Señor Sancho, toda suya. Bueno, realmente es un tema, creo que lo comentaron el otro día, en esta gran, bueno, una exclusiva, que estos eran los colaboradores de Aldama, bueno, colaboradores o que se han sentido en un momento dado perjudicados por Aldama, por la trama esta de los hidrocarburos, que ahora mismo tiene a Víctor de Aldama en Soto del Real, y que sabe mucho de las andanzas de Aldama. Se decía que, porque esto lo ha dicho ya mucha gente, eso está constatado, que Aldama en el ministerio de transportes, era como, bueno, pues como alguien uno más, pero un alto cargo más del ministerio. Es decir, que estaba por el ministerio de transportes, como Pedro por su casa, lo confirmó incluso la... Isabel, o sea, perdón, Isabel Pardo de Verano, la que era directora general, ¿no?, de Adif, no, sí, creo que era de Adif en ese momento, bueno, de una de las empresas públicas más importantes del ministerio de transportes, ¿verdad? Está confirmado por diversas fuentes que Víctor de Aldama se paseaba por el ministerio de transportes, pero aparece aquí ahora que también estaba en Moncloa y que además en Moncloa estaba paseándose con una familiaridad total, con lo cual nos daría una clarísima conexión, no ya solo con Ábalos, sino también con Pedro Sánchez. Es decir, nadie se pasea por Moncloa con ningún tipo de asiduidad ni de tranquilidad, si no es que tenga pues un vínculo con Pedro Sánchez, claro y evidente, ¿no? Eso yo creo que ha sido una de las noticias que no se han pasado o no desapercibidas. Nosotros nos hicimos eco de ella y verdaderamente nos parece absolutamente escandalosa. Es decir, es que este sujeto, Víctor de Aldama, que está metido en una serie de temas siempre, siempre es cabroso, ¿verdad? Verle, en fin, pasearse de esa manera, no ya solo por el ministerio de trabajo, sino también por Moncloa, bueno, pues es tremendo, ¿no? Ya la guinda del pastel, solo las declaraciones de que como él no podía acercarse en ese momento a la sede, dejaran unas bolsas con dinero, que lo han declarado así los propios protagonistas. Es decir, unas bolsas con dinero en la segunda planta de Ferraz. Es que verdaderamente la situación es insostenible por completo. Es verdad que Sánchez se agarra lo que sea y mientras no lo echen o no haya una moción de censura que sea aprobada por una mayoría en la Cámara, pues a lo mejor prefiere seguir manteniéndose allí, pero el problema es que cada día va a surgir algo más. Es decir, esto está llegando a un punto de degradación, de descomposición total. El hedor de la corrupción es tan grande ya y llega cada vez más, se extiende cada vez más, que va a ser imposible porque llegará un momento en que es absolutamente insostenible. Es verdad que incluso Podemos dice que no es creíble que todo acabe en ábalos, ¿no? Esto es algo que lo han dicho el otro día Yone Belarra y hoy lo ha dicho el portavoz de Podemos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que si Podemos en un momento dado te está diciendo que no es creíble que todo acabe en ábalos, como es la versión a la que se ha agarrado el PSOE desde que diera la orden Sánchez a Óscar Puente de la auditoría y de condenar a ábalos a la imputación porque desde el momento en que la auditoría fue entregada al juez, Ábalos estaba condenado a la imputación, ya no podía negociar con ábalos, pero el escape que se vio de decir todo empieza y termina en ábalos. Bueno, pues no. No solo estaba en el Ministerio de Transportes, estaba en Moncloa y además Podemos le ha dicho tampoco que no es creíble. No se lo cree nadie, pero es que tampoco se lo creen sus propios socios o, bueno, o allegados en este caso los de Podemos. ¿Qué pasa? ¿Lo van a mantener siempre a Pedro Sánchez aunque no se crea en la versión sobre la corrupción de Pedro Sánchez? ¿Cómo se lo explica luego a sus votantes? Es decir, la situación cada día está más enrevesada y más difícil y más dura para un desesperado que se está agarrando a un clavo ardiendo porque yo creo que piensa que desde el poder aún puede tener alguna escapatoria o puede controlar a través de la Fiscalía General, a través de la Guardia del Estado, pues todo el tema de la corrupción que le rodea. Bueno, Fernando Sancho, veremos lo que sucede. Como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo Rojo y recibo un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo para todos. Y antes de seguir, señor Dalmao, le voy a pedir, por favor, que rectifique sus palabras respecto a lo del Partido Socialista que decía que cada 10 años asesina. Yo creo que ha cometido usted un error. Yo creo que mejor que la rectifique porque lo que sí está claro es que se refería a los GAL de los gobiernos del señor González, pero al decir que cada 10 años el Partido Socialista asesina y yo creo que ha metido usted un error. Voy a rectificar. O sea, no he dicho que... No quería decir que asesinara. Me refiero al GAL y a la colaboración con Banda Armada que es el Faisán, sino que roba. Están los seres, están... Claro, eso es otra cosa. Efectivamente. Miembros del Partido Socialista como tal. Sí, sí. Pues ahí está la rectificación porque el señor Dalmau es un auténtico caballero y no le importa rectificar. Señor Araujo, estamos hablando. Pedro Sánchez camina como Pedro... Como Pedro por su casa. Camina como Pedro por su casa por Moncloa. Esto, lógicamente, deja a las claras. Sabíamos la relación de Aldama y Begoña Gómez, la sabíamos, que era muy estrecha. Aldama, supuestamente, era el jefe de la trama al principio de la investigación, era el jefe de la trama Esábalo, según la UCO y el superjefe Pedro Sánchez. Y lo que queda claro, si uno es el superjefe, el otro jefe y el otro es el lugar teniente, es que hay una vinculación directa, de jerarquía. Ya lo decíamos en mayo, don Jesús, me reitero otra vez en mis palabras del pasado programa, el cual recordaba que en mayo era inverosímil que Pedro Sánchez estuviera viendo pasar todo ese dinero y él no supiera nada. Lamentablemente, hemos asistido esta tarde a las declaraciones de Ione Belarra echándole un capote a este partido y a Sánchez, en este caso de corrupción, ha dicho que han dado las explicaciones suficientes, lo cual confirma que ya Podemos es un cadáver político, tal cual, como partido y sus integrantes Ione Belarra y demás ya están absolutamente desfenestrados porque realmente tanto que venían con el 15M la lucha contra la corrupción, avalar la corrupción, diciendo que Sánchez por decir que hubo un no viaje ya está avalando y justificando toda esta trama de corrupción, pues evidencia a las claras que tanto Ione Belarra como Yulanda Díaz están literalmente aferradas a la poltrona, no hay otra. Y efectivamente, como usted comenta, precisamente a través del estudio de este informe del AUCO que ya está de dominio público, lo tienen casi todos los españoles ya, este informe es un informe extenso, específicamente describe esta situación que usted acaba de comentar, que realmente Pedro Sánchez sabía en todo momento qué es lo que había pasado y sobre todo lo que más me llama la atención y es que realmente hay un silencio sepulclar con la cuestión de que haya mentido Pedro Sánchez en el Congreso una vez más, ha mentido diciendo que el tema, por ejemplo, las maletas de Délix Rodríguez, él no sabía nada que se había enterado esa noche y el informe de la UCO él mismo y en la contestación, en la respuesta que dio el jueves pasado ante los medios, dijo que él sabía con mucha anticipación, decía que hay un reconocimiento expreso y tácito de que es un mentiroso compulsivo. es más, es que él mismo amparándose dentro de estas ilegalidades dice que no autoriza el aterrizaje de la señorita o lo que sea o lo siguiente, Délixi. Hay que decir que Recedo Rodríguez es una de las criminales más buscadas internacionalmente. Eso va a empezar. Es evidente, pero el problema... Tiene prohibido hasta sobrevolar, no solamente aterrizar, tiene prohibido sobrevolar el territorio europeo. Exactamente, porque media, evidentemente, el derecho europeo referente a estos temas, de las narcodictaduras con el narcotráfico y encima con la evasión de impuestos y además es que hay otro dato, señor Araujo y señor don Jesús Ángel Rojo, es que lo que venían aquí a hacer con el tema del oro, convertir en oro dinero, es que es otro delito, repito, es otro delito. Si es que es esto, la verdadera realidad que sabrán el señor Coldo, el señor Aldama y el señor Ábalos con su lo que sea Jessica o Jessica con su señor Ábalos, pero repito, el problema está en que cada vez que vemos una explicación del caso Delcy, que llevamos mucho tiempo detrás de ello, ya lo decíamos también, repito, es que estamos aquí hablando en su momento que se había cerrado en falso, lo primero, segundo, que las explicaciones no valían, tercero, que veíamos una cantidad de delitos que no se habían investigado y cuarto, que se estaba ocultando la verdad porque no sabíamos en este momento ni siquiera si era un rescateador de Europa, como en un primer momento se nos dijo, si es que se podía, pero es que claro, cuando a la pregunta del señor Ábalos informando a su jefe, al jefe, repito, al boss, que es el señor Sánchez y le dice que va a venir la señorita Delcy y repite, bien, y luego, en su misma explicación, reconoce que no permite que aterrice, luego entonces lo sabía, luego entonces nos ha mentido, y no nos ha mentido una, sino cinco veces, porque su gobierno nos ha mentido cinco veces a todos los españoles y no nos dice la verdad y sigue sin decirnos la verdad y ese es el verdadero problema, el problema no está ya en que oculten o no nos digan, sino la cantidad de veces que nos mienten en cada trama, repito, en cada trama, porque ya no nos creemos absolutamente nada a este gobierno, por eso decimos que es tan importante, seamos de un lado, del otro, de la derecha, de la izquierda, de un lado o del otro, tenemos que luchar contra la mentira, porque la mentira es la que está destrozando nuestra nación. Pues amigos, vamos a continuar porque atención, Aldama, Aldama reveló, tras reunirse con Delsi, que en España se quedaron maletas con dinero y que Sánchez lo sabía. Señor Araujo, o sea, Sánchez sabía que esas maletas llevaban dinero y que se quedaron. ¿Qué fin tenían esas maletas? Bueno, como mínimo, tenían dinero como mínimo. Como mínimo, claro. Es que vaya a saber que otras cosas porque eran... Según el confidente, lógicamente. Claro, muchas maletas había allí, ¿no? Y es lo que nos preguntamos nosotros, ¿qué tendrían esas tantas maletas? Que por cierto, el propio Ábalo y el propio... decían que eran bulo. El propio Ábalo le ha dicho que era un bulo. En la comisión de investigación, sí. Claro, dijo que no, que eso no existía. Don Gabriel, están las grabaciones, existen las grabaciones, 40 maletas en principio, 40 maletas. Hay un guardia de seguridad que ante notario dijo precisamente lo que dice el señor Damao, que había 40 maletas. Pero lo que a mí me extraña es esa capacidad tan escatológica de mentir, ¿no? De mentir de esa manera tan frontal, de negar lo que hemos visto todo con nuestros propios ojos en esas imágenes, en esa noche vergonzosa del 20 de enero de 2020 en el aeropuerto de Barajas y que luego a la cara nos vuelva a mentir. Sánchez nos vuelve a mentir. O sea, es que es una cosa, una mentira tras otra. Pero lo más preocupante de todo esto, don Jesús, en el gráfico que usted mostraba con respecto a esta encuesta electoral, pues el PSOE sacaría tres diputados más que el 23J. Claro, claro. Esto es alarmante. Esto a mí me causa un estado de alarma. Esto sí que... Es que dice, el Partido Popular se ha lanzado, saca cuatro, pero es que el PSOE saca tres. Claro. No, el Partido Popular sacaría 17 más, sacaría muchos más. Sí, pero respecto a la última encuesta son tres. Ah, entonces la encuesta, pero yo a mí interesa más que la última encuesta el 23J, porque sería esa la comparación correcta. Sacaría 17, es cierto que el PP crecería mucho, bajaría vos un 230.000 votos, bueno, bajaría sumar a un ya casi estado residual, digamos, que eso es bueno porque Podemos desaparece, sumar ya cae estrepitosamente, pero me extraña mucho que gane tres diputados el Partido Socialista. Yo quería decir una cosa importantísima, la aritmética política, lo único que nos interesa es para conquistar el poder, para echar a esta gente, repito, es lo único interesante, es la única, el posibilismo político que tenemos en este momento es para echar a esta gente, pero el problema es que según las encuestas el PSOE tiene un 28,5% del 31,7% que tenía en las últimas elecciones y que sumar ha pasado de aproximadamente a un 8%, de un 12%, ¿esto qué quiere decir? Si a esto le unimos a los traidores separatistas de Bildu, del PNV, de Junts y de Esquerra Republicana, que el problema lo tenemos dentro y enquistado dentro de nuestra sociedad, porque si los políticos traidores son un problema, mayor problema tenemos dentro de nuestras regiones en España, porque hay que acabar con el separatismo de una vez por todas, nuestro enemigo es el separatismo y los políticos que amparan el separatismo. Vamos a seguir, amigos, porque atención a esta noticia. Aldama actuaba como ministro de Gobierno de Sánchez ante Delsi. O sea, es que la relación Sánchez-Aldama está demostrada por activa y por pasiva. Según esta noticia, Aldama actuaba como ministro de Sánchez ante una criminal que no podía entrar en territorio español, una criminal que entró en territorio español con dinero, dinero sucio, lleno de sangre, con el permiso del presidente del gobierno. Y señor Araujo, claro, cuando esta señora entra como Pedro por su casa también a España y te entran las maletas y Aldama está ahí como un ministro de Sánchez sin serlo, claro, aquí estamos hablando de la conexión Moncloa-Caracas que es totalmente clara, clarísima porque no es ni medio normal que se deje entrar a criminales en territorio Senguer cometiendo un delito de prevaricación que luego lo hablaremos con el señor Dalmao. ¿Qué delito habría cometido Sánchez a dejar pasar a esta señora a Espacio Senguer? Pero además tengo que comentarle una cosa más, había todo una ruta, una agenda de recibirla a esta señora, o sea, había toda una agenda ya escrita de recibirla con honores de mandataria gubernamental y demás, lo que pasa que esa noche al saltar la liebre con esta cuestión inmediatamente se anuló toda la agenda, pero a sabiendas de la situación de esta señora tenían preparado toda una agenda, toda una visita oficial, esto está también en estos e-mails y ha salido publicado. Entonces, bueno, no solamente evidencia esa conexión Madrid-Caracas en lo que tiene que ver a nivel gubernamental, sino el expolio también del pueblo venezolano a la hora de robarle el oro, tanto que estamos hablando de robar el oro y yo perfectamente he entendido al señor Dalmao cuando hablaba de ese robo que ha estado robando el caso de Largo y esto, de el oro a Moscú y demás que esto ya es un contexto histórico impepinable, o sea, no hay manera de que alguien pueda negar estos hechos históricos de los que hay profundas pruebas, pues esta es una prueba más, Delsi también sacando dinero el oro de los venezolanos, patrimonio patriótico de Venezuela, ¿no? Así que, bueno, realmente estamos en un tema que todavía no acaba, esto todavía no va a acabar porque en las próximas semanas tenemos mucha más información y quédense, por favor, quédense, amigos, con una palabra, la trama Macmillan, la trama Macmillan, hoy hemos sabido los documentos de la trama Macmillan que consolida a España como un estado absolutamente como un narcoestado, estamos hablando de un comandante de la Guardia Civil condecorado con la Cruz Blanca del Mérito que hoy hemos visto en estos documentos que ha facilitado que la mafia colombiana con la mafia albanesa narcotraficantes introdujera cientos de kilos de coca en España con la connivencia y la complicidad de Guardias Civiles de la UCO de Murcia. Atención con esto que a partir de mañana va a ser seguramente portado en todos los periódicos. Es un caso gravísimo y sobre todo extremadamente doloroso porque trata primero pero la Guardia Civil con un comandante condecorado con la Cruz al Mérito y demás para más con la Cruz Blanca al Mérito hablando de narcotráfico es muy doloroso eso y encima con la UCO que realmente había hecho un trabajo brillante con este tema pues lamentablemente queda manchado por tanto ya para finalizar realmente esto lo que consolida y lo que verifica es que estamos en un estado absolutamente podrido gracias sobre todo a Pedro Sánchez y su banda. Señor Dalmao ¿qué delito habría cometido Pedro Sánchez al dejar entrar a una criminal como Delcy Rodríguez porque él la deja entrar de hecho hay un mensaje que le dice que va a entrar se lo manda a Ábalos y él dice bien hace dejación de funciones y además manda al Dama como si fuera un ministro a recibir a Delcy ¿qué delito estaría cometiendo este señor literalmente ¿dónde encajaría en el tipo del código penal? Bueno en este momento estaríamos hablando de un delito de penalización en el artículo 404 que es evidente porque a sabiendas de que y luego posiblemente si tuviera conocimiento de las circunstancias que es la precisión que yo iba a hacer en este momento porque decimos se desactiva la agenda no, no toda es que ahora que se acercan las fechas y no es por emular a Maduro de Navidad pues el turrón que era el dinero y era el oro y era lo que pasaba eso no se desactiva se desactiva la visita el hotel y etcétera pero lo que era el turrón que era el dinero y que era y luego entraríamos si tenía conocimiento de esto que muy posiblemente tenga conocimiento de todo ello porque es que evidentemente claro es que ahí va ahí va yo es que el confidente dice que sí entonces estaríamos hablando de colaboración directamente en la comisión de un hecho delictivo porque nadie puede venir a España con dinero o cambiarlo y encima con una orden con una euroorden en la cual no puede estar para la comisión de delitos aquí en España y tú colaborar con ello estaríamos hablando que en esa comisión de delitos estaría Pedro Sánchez Pedro Sánchez estaría Marlasca Marlasca por supuesto estaría Ábalos Ábalos y estaría los guardias civiles o policías que estuvieran allí colaborando con el delito bueno yo quiero eso también es importante porque saben esta gente sabe que esta gente esta señora no puede entrar en territorio español también claro ahí hay que hacer valer la fuerza de nuestros cuerpos de fuerza de seguridad del estado del cual todos somos defensores en hacer valer la ley por encima de las decisiones políticas pero en este caso estando el ministro del interior en este caso estando el ministro en este momento del señor Ábalos y en este caso presumiblemente comillas pongo con conocimiento porque como siempre cuando hablamos de una organización criminal una trama o de esto con conocimiento es muy importante la labor intelectual la dirección intelectual no tanto la comisión del hecho delictivo sino la dirección intelectual de todo esto del señor presidente de gobierno estaríamos hablando de un posible delito de colaboración directamente con la comisión de estos hechos delictivos con lo cual cada vez se pone no negro más negro para el señor Sánchez porque si nos miente en cada explicación lo que no nos miente es en cada dato porque en cada dato que sale de la célebre visita de la señorita Delcy y aterrizando en España en la terminal de autoridades que tampoco sabíamos que estaba el dama y el dama estaba que tampoco sabíamos que estaba el señor Coldo y el señor Coldo estaba la trama estaba allí y cada vez que sabemos que en esas 40 maletas que nunca hemos sabido lo que había podía haber hasta oro podía haber hasta dinero se nos ha llegado a dar una explicación que era el rescate de Europa con lo cual el problema ya no está sino quién sabía que lo que había ahí y por qué desaparece todo esto y por qué nos mienten encima porque si sabían lo que había y no hay ningún hecho delictivo que nos digan la verdad que nos digan la verdad pero como la verdad no nos la están diciendo y han mentido tanto el señor Sánchez su gobierno Pilar Alegría el señor Ábalos absolutamente todos referente a la célebre noche del aterrizaje de la señorita Delci pues en este momento lo que estamos viendo es una colaboración para la comisión de hechos delictivos pues amigos atención atención porque esto sigue dice el confidente lo siguiente dice yo llevé al dama al chalet de la calle ese estante de la vaca donde le convocaban los ministros dice su confidente atención llevaba al dama a la calle ese estante donde se reunía con los ministros señor Araujo o sea es que no estamos hablando ya de personas puntuales a Ábalos Sánchez no no los ministros parece que el consejo de ministros o parte del congelso de ministros está metido también en esta trama sobre todo los relacionados con el PSOE si si ya sabemos comentado la semana pasada siete ministerios están incluidos en esta trama así que evidentemente ellos están allí también en defensa de sus intereses porque porque Aldama como usted comentaba está en el aeropuerto porque Coldo ellos estaban vigilando sus intereses sus mordidas sus comisiones yo voy a vigilar que venga mi pasta y que yo pueda recibir mi pasta lo que me corresponde de esta ingente cantidad de maletas y estos ministros también estos ministros que están allí en ese chalet que han estado allí funciona como ministerio no quiere decir que estuvieran ahí los ministros presentes esto es importante puntualizarlo funcionaba como como un ministerio ¿verdad? como el ministerio digamos de gobierno como el gabinete de gobierno realmente ¿no? que se reúne pues eso para el consejo gobierno lo que sea así que evidentemente esto es una una faceta más lógica porque tienen que reunirse para porque no se pueden reunir en público porque hay cámaras porque alguien les puede ver no se pueden reunir entonces esto va todo con cristales negros coches oficiales con cristales negros nadie sabe de dónde es cambian los coches oficiales cambian los conductores eso también le tengo que decir que los emails que yo tengo en disposición de este tema están cambiando los conductores y los coches oficiales casi en cada viaje esto es una cuestión evidentemente de seguridad que nadie pueda saber lo que ha ido el otro la semana o a quién han llevado la semana anterior esto es una realmente un dato muy muy relevante porque además increíblemente se traduce pedían la identificación con nombre y DNI de los conductores de los coches oficiales o sea los cambiaban y los veían ellos quienes eran ¿no? Yo quiero dar también otro dato en el conocimiento de lo que se me ha desvelado que Aldama y Coldo en este momento son Mortadelo y Filemón los que están detrás de Aldama y Coldo repito porque esto es de Mortadelo y Filemón tanto Aldama como Coldo prueba de ello que ahí están los dos o sea no son grandes gente ilustrada repito que esto parece parece ya el robar por robar el problema es que lo que está detrás es la verdadera estructura opaca oculta que en este momento tenía conocimiento de todo ello y no nos están dando esa explicación porque nos estamos centrando en la punta del iceberg nos estamos centrando en la punta del dedo que no nos deja ver la luna y el sol el problema es que Aldama y Coldo en este momento repito se van a quedar a un lado para dejar pasar que veamos la verdadera trama que no es otra nada más que la de Pedro Sánchez y la de sus ministros como muy bien está diciendo el señor Araujo por qué se cambian los conductores por qué se reúnen en un sitio lejos de las miradas de absolutamente todo el mundo porque verdaderamente aquí de lo que se está hablando es de una auténtica trama desde el gobierno desde Moncloa y desde los ministerios pues amigos vamos a continuar porque estamos hablando que el neso de Aldama y el hermano de Sánchez con Elbas está en el pueblo que desconfían de los españoles porque cometen ilegalidades es que amigos es que lo ha dicho el señor Araujo de dónde sacó el hermano de Sánchez los dos millones de dólares en las cuentas bancarias es que es que todo suena que ese dinero lo ha conseguido de una mordida pero no cantando ni haciendo ópera porque es más malo que un grillo sordo pero señor Araujo de dónde ha sacado claro si es que al final todo se une en Elbas el hermano de Sánchez Aldama si tenía relación con el hermanísimo no va a tenerla con el hermano y con la mujer esto yo creo que si trazamos todos los casos ahí tendríamos lo que podremos definir el círculo vicioso el círculo vicioso sería este este círculo Aldama el tema de Begoña también con estas empresas de su máster la universidad la apropiación del software el hermano de Sánchez la cuñada japonesa de Sánchez que también es otra cosa que nos está hablando últimamente y ha salido una publicación precisamente en la cual la comisión va a tener que investigar también a la cuñada de Sánchez o sea la pareja de su hermano y también se están negando a entregar esos documentos en la comisión pertinente tenemos el caso Aldama el caso Coldo mascarilla el caso hidrocarburos todo esto están todos absolutamente todos interconectados por eso digo que es un círculo vicioso porque esto realmente cuando me pregunto a mí qué es un círculo vicioso pues voy a hablar de esta trama de Sánchez porque es un círculo en el que en el centro de ese círculo está Pedro Sánchez perdóname porque vamos a seguir porque atención dice Aldama aseguró que Coldo y él recibieron 500.000 euros en billetes en una bolsa por el rescate de a Europa señor Dalmau está asegurando de que hace la gestión Aldama hace la gestión ante Pedro Sánchez y consigue un rescate de mil millones de euros y que recibió una parte de esa supuesta comisión mil millones de euros en billetes en una bolsa bueno y lo que hay que hablar es cómo fue además ese rescate en tiempo récord mientras Duro Felguera etcétera compañías españolas también de primer orden tardaron además pero el problema está precisamente en ese dato en esa comisión a qué obedece esa comisión y luego parte de esta trama está domiciliada en Elbas también es que parte de la domiciliación empresarial de esta trama está qué curioso en Elbas donde está el hermano de Sánchez con cerca de un millón y pico de euros en el banco que no se justifican de ninguna de las maneras donde Playbol que es un caso antiguo también repito tiempo A aparece ahora dándole dinero de 250 mil euros a su hijo por eso le decía don Fernando que hay casos antiguos que se han cerrado que se tienen que volver a reabrir el caso que yo digo de esta fiscal se va a tener que reabrir porque ha aparecido en esta trama también pero bueno lo que afirma esta noticia y ahora la vamos a rectificar amigo lo que afirma es lo siguiente es lo que está diciendo es que hubo un rescate porque hubo un mediador que es Aldama que luego se lo llevó doblado por su gestión ante Pedro Sánchez pero fíjese la siguiente noticia y todo esto es información dice así celebró Coldo el rescate a Globalia tras la reunión de Calviño y alusiones al número uno soy la hostia sin estudios lo que hay que decir es que es sinvergüenza porque para decir eso hay que ser una utente bueno no lo voy a decir pero el problema está en cómo esta gente se infiltra en las estructuras de poder en la mano de quién está que esta gente se infiltra en las estructuras de poder Aldama nos lo tiene que contar que está donde está el señor Coldo nos lo tiene que contar el señor Ábalos nos lo tiene que contar porque lo que no puede ser es que indocumentados como esta gente de Mortadelo y Filemón Aldama y Coldo estén sobreviviendo con comisiones y mordidas que estén yendo por los ministerios que estén yendo por la Moncloa que encima cuenten con el paraguas y la protección directamente desde la Moncloa y que dentro de todas estas tramas tengan una cantidad de sobreprotección política repito que les hacen prácticamente intocables hasta que esto ha saltado aquí señor el tabuco habla de una conversación donde Aldama habla con Coldo le dice has hablado con el gran jefe claro dice si ya se lo mandó todo pero está todo hecho o sea que ya habían hecho la gestión del rescate por supuesto y además aquí hay un dato importante porque tú no vas a preguntar algo de una gestión que no sabes cuál es cuál es la finalidad o el fin último de esa gestión sino que ya está previamente hecho ya tenían pleno conocimiento de que esa gestión iba a ser positiva con lo cual ya habían comenzado en esa trama y otra cosa Jesús nosotros esto ya lo hemos sin estas pruebas ya lo hemos nosotros colegido ya lo habíamos analizado y razonado que esto era posiblemente el escenario y esto lo que nos viene es a dar la razón a dar la razón porque amigos vamos a continuar es que esto es noticias sobre noticias escándalos sobre escándalos dice en el número 3 de Marlaska el conocido Lenin admite que contactó a Coldo pero encubre a la persona que le dio el número si es que amigos si es que la la pocilga no es una pequeña charca no no la pocilga está extendida por Moncloa por Ferraz por los ministerios es increíble el Lenin este este que fue el que estaba detrás de la detención del ¿cómo se llama? del cantante de Rafael Amaro no de Rafael Amaro sí y de Nacho Cano también de Nacho Cano sí pero además es que no coincide y de Nacho Cano y de Rafael Amaro de los dos por cierto este tal Lenin que es del mismo pueblo que Begoña Gómez claro ¿saben cómo le llamaban a la familia Begoña Gómez en el pueblo? no los pelanas bueno los pelanas le llamaban los pelanas bueno lo que sí hay que decir que es muy importante en este caso como se infiltra toda esta estructura de Mortadelo y Filemón en todas las estructuras como son las estructuras de la policía yo creo que esto no es una estructura de Mortadelo y Filemón esto es una estructura muy elaborada yo me refiero a Mortadelo y Filemón por Aldama y Coldo claro evidentemente que es lo que estamos denunciando en este momento porque la cantidad de delitos la cantidad de tentáculos la cantidad de en este momento de delitos que se están cometiendo pormenorizadamente es constante en poco tiempo es que ha sido en tiempo récord es decir aquí vamos a robar a lo bestia y vamos a hacerlo pero ya en plan con todos los mecanismos del Estado posibles corrompiendo a todo el mundo levantando el teléfono y llamando y amenazando a la gente y corrompiéndola y comprándola incluso dentro de la Fuerza y Cuerpo de la Estado porque estamos hablando ahí del número 3 de interior acaba de hablar del tema de la Guardia Civil también dentro de la Policía Nacional es decir que ha sido en tiempo récord este no solamente es un caso de corrupción sin precedente en España sino que ha sido montado en tiempo récord y además hay que dar un dato importante que además en este caso tocaría a Armengol como se enteran inmediatamente que Armengol necesita mascarillas y ya están ellos allí o sea esto quiere decir que desde las estructuras del Estado se protege se auspicia y se ampara la conducta delictiva de esta gente pues efectivamente se acuerdan porque no dejaban comprar mascarillas a la Comunidad de Madrid pero como le van a dejar comprar mascarillas porque lógicamente no se llevaban las mordidas que luego se llevaban esta gente atención vamos a ir a la siguiente noticia que dice que la Abogacía del Estado tilda de causa general las indagaciones sobre el tratamiento de los regalos que recibe Pedro Sánchez pero bueno esto de esto es con con la causa general tapan toda la basura tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Guillermo Rocafort buenas noches don Guillermo muy buenas noches querido amigo para ti todos y los contertulios y todos tus televidentes un placer estar contigo aquí conectado don Guillermo esto de los regalos de Sánchez después de ver sus encuentros furtivos con Aldama empieza a sonar muy mal ¿no? totalmente es el único de toda la Unión Europea y del mundo occidental que no declara sus regalos mantiene un ocultismo un secretismo una falta de la debida transparencia y desde luego pues como ha pasado con el caso Aldama pues evidentemente oculta algo oculta no sé si sobornos convolutos pero desde luego lo que me estoy encontrando en este procedimiento me parece de un régimen absolutamente antidemocrático e impropio de una nación desarrollada como es España ¿qué tipo de regalos ha recibido Sánchez? bueno que se sepan recibió un balón de del presidente de los Estados Unidos de Biden cuando fue la cumbre de la OTAN un balón de cuero pero eso porque ha salido publicado en internet del Papa ha recibido varias imágenes religiosas no sé me imagino las habrá guardado en un armario pero digamos la ley establece que todos los regalos tienen que ser inventariados automáticamente y desplazados o trasladados según los procedimientos que establece la ley aplicable pues a patrimonio del Estado pero es que en este caso no, están en un limbo y están pues a su pleno uso y disfrute y incumpliendo lo que es la debida transparencia y por supuesto el hecho de que un funcionario público no puede recibir regalos y si los recibe tiene que automáticamente según establece la ley aplicable a trasladarla al patrimonio del Estado que se encarga pues su mantenimiento de su asignación pero él no él digamos incumple muchas leyes y entre ellas esta la que debería aplicar a los regalos que recibe que no son pocos ni tampoco baratos si Pedro Sánchez los regalos según usted que le hacen a Pedro Sánchez tendría que ir a patrimonio del Estado automáticamente automáticamente si se los está quedando él ¿en qué delito estaría implicado Sánchez? Bueno ahora mismo estamos en fase de contencioso administrativo entonces bueno a ver a ver cuando se identifiquen se hará lógicamente una valoración desde un punto de vista penal porque podríamos estar en un presunto siempre hablando de presunciones de una por ejemplo una apropiación indebida porque realmente no se entiende no se entiende esas prácticas de usucapión vamos a decir de un punto de vista jurídico sobre bien mueble que como digo debía ser identificado y publicado como hace por ejemplo Casa Real y otras instituciones como el Ayuntamiento de Madrid es que realmente lo que está pasando en este caso yo creo que sí requiere un análisis de un punto de vista penal pero bueno ya sabemos que la penal es una adjudición eminentemente residual y ahora pues conviene de alguna forma clarificar esto desde un punto de vista de transparencia y luego ya se valorará por supuesto que se va a valorar o sea todos los comportamientos de él como de cualquier otra persona están sujetos al escrutinio público lleva ya la friolera de seis años dijo que iba a venir con transparencia y no hay transparencia es que está escondiendo todos los regalos y eso la verdad está muy feo confiemos en que la audiencia nacional sepa ser un tribunal de justicia independiente y de luz a una de las cuestiones yo creo más escandalosas de este infame gobierno pues don Guillermo Rocafort como siempre un placer que esté con nosotros aquí un fuerte abrazo muchísimas gracias buenas noches gracias y vamos a hablar muy rápido muy rápido de esta noticia dice hasta la fiscalía sanchista se opone a investigar apeinado por la querella de Begoña Gómez señores y señoras estamos aquí ante ya el fin de Begoña Gómez en el sentido de que todas todas las trampas todo lo que han hecho contrapeinado puede ser su fin cuando ya la misma fiscalía sanchista ha dicho en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que no hay delito con la querella de Begoña Gómez ahí se está viendo síntomas ya don Jesús y querido don Fernando en el sentido es que ya hay sectores que se están desmarcando de este de este esperpento sanchista la fiscalía en este caso evidentemente se pronuncia de manera claramente dispar a lo que venía pronunciándose ha dejado de ser ya oficial de abogado defensor en el caso Begoña para desmarcarse y aquí sí realmente poner un poquito de cordura dentro de esta cuestión también estamos viendo de parte de algunos periodistas tradicionalmente mamporreros de Sánchez que últimamente se están guardando mucho las distancias se están cambiando su discurso de repente de decir que de la trama coldo no había nada ahora de repente están hablando como si fueran expertos y hubieran hablado desde el primer día y por cierto ya que hemos tenido a nuestro querido amigo Guillermo Rocafort aquí mencionar que ha ganado un recurso contra Radio Televisión Española precisamente obligando a que a través del Consejo de Transparencia brinde y dé a conocer los contratos de Javier Fortes que es uno de los más sanchistas dentro de Televisión Española conjuntamente con Silvia Hinchaurrondo Televisión Española se estaba negando a mostrar esos contratos y ver el dinero que vienen ganando estos acólitos de Sánchez en la cadena pública muy rápido muy rápido se está cumpliendo con la ley procesal en este momento el señor Peinado se está cumpliendo con el artículo 118 de nuestra ley de enjuiciamiento criminal en el momento que no hay estoy repitiendo las tesis de nuestro de nuestro Tribunal Superior de Madrid o sea de nuestra audiencia provincial avalando directamente al señor Peinado porque precisamente es un procedimiento vivo que quiero resumir muy rápido porque no hay indefensión y por la cantidad de delitos que en este momento estoy investigando repito podría extenderme mucho más pero quiero ser conciso y exacto pero claro con esto no puede ser de otra manera que la fiscalía harta ya del maniqueísmo directamente del poder político avale directamente lo que dice la audiencia provincial repito se está cumpliendo con la ley se está haciendo no se está haciendo ningún juicio paralelo y además se está cumpliendo escrupulosamente con la ley procesal y la ley de enjuiciamiento criminal pues vamos a darles un mensaje a todos ustedes quieren adelgazar dos kilos en 48 horas hasta dos kilos en 48 horas te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Natural House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Natural House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más si acude a tu centro Natural House más cercano nos vamos a publicidad pero no se vayan amigos vamos a hablar del atentado que ha sufrido Trán han detenido a otra persona armada en uno de sus mítines y como no la noticia del día no se la pierdan el embajador de Zapatero en Caracas acepta la pena de cárcel por cobrar 4 millones de la petrolera chavista ojo Zapatero en el ojo del huracán todo esto después de la publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar Pulseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Pulseguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Natur House Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhouse.es en Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen no les efe son los forts que nos unen